Noticias de la Kings League DJ Mario, presidente del equipo Ultimate Móstoles en la Kings League, se encontraba en vilo durante el emocionante partido entre su equipo y fijantes de la Kings, el enfrentamiento, tuvo momentos de gran emoción. Sin embargo, uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando dos remates del equipo de Móstoles impactaron en el poste y el travesaño del arco rival. La incredulidad y frustración de DJ Mario eran palpables mientras observaba el partido en vivo. A pesar de estos desafortunados incidentes, el partido continuó siendo altamente competitivo y emocionante. Los fijantes también tuvieron sus oportunidades y el arquero de Ultimate Móstoles demostró ser un muro infranqueable para los disparos de los rivales. La Kings League sigue siendo uno de los torneos más emocionantes en el mundo del estreno y los aficionados esperan con ansias los próximos encuentros de Ultimate Móstoles bajo la presidencia de DJ Mario, con la esperanza de que los postes y el travesaño sean más amigables en el futuro. ¿Qué opinas? ¿Crees que eran golazos? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.